Water Music México nos ha nominado al Ice Bucket Challenge y queremos apoyar esta buena causa aunque hace un frío que pela. ¿Estamos preparados? ¡Estamos preparados! Y vamos a nominar también. ¿Tú hay que nominar? El primer nominado es Dani Martín. Yo voy a nominar a Soraya Arnelas. Yo voy a nominar a mi amigo Koke. Tienes 24 horas y no tienes que pagar, ¿eh? ¡Yo a MC Dabo, cabrones! Y yo nomino a la oreja de Van Gogh. ¡Vamos! ¡No! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Me cago en todo! ¡Vamos!